Quisiera 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 Repetir Ese pasado Que dejó tantas heridas En mi Para no cometer el mismo Y así va bien Cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde Y el mal ya está hecho Y he sido de tu vida solo tu desecho Que después que te diviertes me abandonas Y ahora sin remordimiento dices que te deje sola Para colmo de mis manos solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero, lo que te he perdido La gente me juraba que no me convenías Que tú no eras buena y yo que lo creía Pero a mí no me importaba, pues yo siempre me soñaba Toda mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no te importo hacerme sufrir Y te juro que me vas a extrañar mi amor Porque hombres hay muchos, pero como Lalo Arriola Te juro Y para colmo de mis manos solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero, lo que te he perdido La gente me juraba que no me convenías Que tú no eras buena y yo que lo creía Pero a mí no me importaba, pues yo siempre me soñaba Toda mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no te importo hacerme sufrir Muchas gracias Gracias